Tengo una mina, una mina de amor para ti, más que a mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro, serán para ti. Tengo una mina, una mina de amor para ti, más que a mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro, serán para ti. Porque te quiero tanto mi vida, que si tú no estás conmigo, yo voy a morir, lo sé. Nunca me niegues tu cariño, por favor, te lo pido, no me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Porque te quiero tanto mi vida, que si tú no estás conmigo, no me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Tengo una mina, una mina de amor para ti, Más que a mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro, serán para ti. Tengo una mina, una mina de amor para ti, más que a mi vida, cada respiro, cada palabra y suspiro, serán para ti. Porque te quiero tanto mi vida, que si tú no estás conmigo, yo voy a morir, lo sé. Nunca me niegues tu cariño, por favor, te lo pido, no me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Nunca me niegues tu cariño, por favor, te lo pido, no me dejes porque tanta soledad, jamás la voy a soportar, y menos si tú no estás conmigo. Te quiero tanto.